Telepaís, informe especial. En Santa Cruz, médicos acataron el paro nacional convocado para este jueves demandando la liberación de Jerry Fernández, sentenciado a 20 años, acusado por violación en el caso del bebé Alexandre de La Paz. La medida fue convocada poco después de que el tribunal que lo sentenció decidiera negarle la sensación a la detención, pese a un audio donde la ex jueza Patricia Bacajes reconoce que lo sentenció sabiendo que era inocente. Los detalles a continuación. La libertad de inmediato profesional Jerry Fernández. Es la libertad de mi hermano. La determinación de la justicia de mantener en prisión al médico Jerry Fernández, en la ciudad de La Paz, acusado de violación al pequeño Alexander, mantiene en emergencia a los profesionales médicos de todo el país. ¡Salud! ¡Repel! ¡Nunca de rodillas! ¡Nunca de rodillas! En Santa Cruz, los galenos realizaron una asamblea, donde determinaron apoyar el paro de 24 horas convocado para la jornada de este jueves. Asimismo, salieron en marcha y bloquearon la avenida Cañoto en el primer anillo. Todo el sistema público, la seguridad social ha paralizado a nivel nacional y se está acatando a cabalidad el paro. Estamos haciendo un bloqueo esporádico para poder manifestarnos nuestro rechazo a lo que es la injusticia que se practica en nuestro país. El colegio médico de Santa Cruz lamenta la determinación del tribunal décimo de sentencia de la ciudad de La Paz. Confían en la inocencia del médico acusado. La libertad inmediata es profesional, Jerry Fernández, porque se ha demostrado que no existieron pruebas científicas para poder sentenciarlo. Sin embargo, ¿la justicia ha determinado que él siga recluido? La injusticia ha determinado que siga recluido hace cuatro años. El paro de 24 horas que se cumplió en todo el país afectó a los pacientes que llegaron a los diferentes hospitales para ser atendidos. Perjudica a todos. Hay harta gente que necesita atención y no hay médico. Es grave porque hay bastante enfermo, ¿no? Mira, hasta ahora hemos llegado a las seis de la mañana y hasta ahorita no nos han atendido nada. Lamentablemente perjudica mucho al paciente, pues no. Sí perjudica porque no hay más atención. Algunas personas se vieron perjudicadas con la programación de las cirugías. Es muy mal, pues. Nos perjudica alto, sobre todo que tenemos cirugías programadas. Hace dos meses que me han programado para esta operación y así está largo y no puedo esperar yo. La revisión médica se ha suspendido. ¿Para cuándo la han dejado? Para el día lunes, pero ya no me sirve. Sobre este tema, políticos de oficialismo y oposición se han manifestado, exigiendo que se le inicie un proceso por prevaricato a la juez Patricia Pacajes. Asimismo, el vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, pidió al Consejo de la Magistratura seleccionar a los mejores jueces a la hora de ser designados. Que no sea una repartija de cargos en función de amistad, conocimiento o compadrería, que sea también una selección meritocrática. Cuando un juez o un juez dicta resoluciones contra la Constitución, contra las leyes, comete el delito de prevaricato y debe ser procesado penalmente. Realmente es vergonzoso y hasta mafioso lo que ha sucedido con el tema del bebé Alexander. Es una actitud totalmente cobarde. La decisión del tribunal de sentencia de negarle la libertad a Jerry Fernández causó malestar en la familia, quienes hasta la fecha no encuentran consuelo. Otra vez nos han negado la libertad de mi hijo. No sé qué más podemos hacer contra esta justicia. No vamos a dejar a mi hermano solo. Vamos a seguir luchando por su libertad. Por favor, no me abandones. Ayúdenme. Limber Fernández cuestiona el actuar de la justicia. Al mismo tiempo agradece el apoyo de los médicos de Santa Cruz. La situación de mi hermano es muy crítica en estos momentos. Y dar mis agradecimientos al departamento de Santa Cruz por el apoyo. Aseguran que presentarán todas las pruebas que sean necesarias para demostrar la inocencia de su hermano. Nosotros como familia, en primer lugar, estamos muy tristes, muy dolidos, pero no cansados. Vamos a seguir luchando hasta donde tengamos que llegar para demostrar la inocencia de mi hermano. Dios bendito. Jerry Fernández, de profesión médico, está sentenciado a 20 años de cárcel en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, desde noviembre del año 2014, acusada de violación. Sin embargo, su situación no cambiará luego que este pasado 25 de septiembre le negaran defenderse en libertad. Por este motivo, los médicos en todo el territorio nacional continúan en emergencia luego de cumplir un paro de 24 horas en todos los hospitales. Gracias.